Por acá tenemos a toda la Justice Society, Black Dan en su trono Y por acá, eh, nada, las mismas figuras y los nombres Este era el error que les decía Adam Smashe, es Atom Smashe Y ahora no hay nada, ¿no? Ahí están, son chiquititititos Viene así, esto es medio metálico, no, da la impresión, pero no Por acá, ah, mire las capitas, uy, esta capa está más Qué pequeñín es, eh Esta tela es medio corrientona No tiene el mismo diseño que el de la película Porque seguro que esto lo hicieron mucho antes de que salga Y de ahí le cambiaron el diseño Black Dan, esta capa está mucho mejor que esta Son diferentes Por acá la Cyclona Esta Hawkman Me veo Rari la cara Y las alas son fijas también Plástico duro Y así queda El trono Supone que se desarma Uy, ¿esto no se dobla? ¿Qué hablas? ¿No se dobla? ¿Y cómo lo siento entonces? Sí, no, ah, no, ya está Está durísimo Oh No, ya, creo que esto no se puede doblar ¿Cómo, cómo, cómo voy a sentar a Black Dan acá? En fin Está Black Dan, Hawkman Por acá Doctor Fate Clasa guirana Dios mío, señor Faraday Ya está Atom Smasher Así se vería toda la Justice Society Con Black Adam Se hizo lo que es el putino Deja ahí Así se sienta ella Deboró Retiro lo dicho Sí se podía sentar ¿No soportas de nada, panzana? Es muy bonita, oye Estoy bonita Era La Oye Soy Ya